La presencia en este escenario 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 pero como estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre está en los cuernos de la luna Marco Corleone está ahí enfrentando con todo al terrible que hay que decirlo también cuenta con muchos sectores de aficionados que lo están apoyando de principio a fin ahí está la fortaleza de Marco Corleone izquierdazos brutales no hay que darle la espalda al terrible eso puede ser un error letal y por lo pronto vaya manera de reaccionar por parte del terrible sembrando así a Marco Corleone cuan largo es solamente dos segundos Juan Carlos Castellano que reacción importante tiene el terrible a todo que pasa a Marco uno dos guendatirantes no es suficiente la super será para todos ustedes cansado el terrible también Marco y esas pequeñitas y jovencitos así arrengando aquí al terrible las damas a Marco pero insisto el grueso del público amigos están inyectando la energía positiva para el rufián que es el terrible el campeón de los pesos completos del consejo mundial castigo a la pierna izquierda Marco viene de lesiones importantes en la rodilla y por eso lo sabe perfectamente como táctica de combate ahora el terrible que es así votado por un la pierna potente que muestra Marco Corleone preocupada luce a la comandante la ballet de lujo del terrible medio cangrejo que está haciendo el regio se rinde o no se rinde Marco dice aún no me rindo en idioma italiano en inglés en español como sea simplemente quiere alargar su brazo para soportar el castigo y alcanzar como lo hace ahora la cuerda inferior para romper totalmente el castigo efectivamente ahí está el tirantes mostrando el reglamento aplicándolo en todo lo que vale el terrible él sí lo ha leído es de los pocos que ha leído el reglamento ya a nivel tirantes ¿cómo lo va a leer? ¿cómo no? hay una para el ley justamente para que tirantes tiene su lámpara con con lentes y aquí rápidamente Marco parece que se lastimó la rodilla derecha está muy lastimado de Marco dos dos segundos pero sí decíamos sí pero sí hay algo es que yo te decía no yo te decía que el terrible trabajó sobre esa lesión que es terrible y hay que decirlo Marco es por eso la situación que queda y la gente tiene que acordarse Julio César de esa lesión tremenda que dejó a Marco durante varios y varios días así es señores y señores rápidamente el médico de la comisión de lucha del Distrito Federal subió para asistir a Marco Corriones vamos a recordar el momento exacto que quede grabado en la mente como Marco Corriones se rura de lesionarse sí ya iba tocado como comúnmente se dice ahí está lastimado no no se dio al público mantenerse en su lugar por favor sí previamente se había golpeado en la nuca con las cuerdas pero el dolor es brutal para Marco Corriones son cervicales y dorsales el latigazo el latigazo en la cabeza también se doblan las rodillas se doblan las piernas se derriba y el coloso se derrumba el terrible el terrible se lleva la victoria señores y señores estamos despidiendo esa transmisión en una producción del Consejo Mundial de Lucha Libre en este palco de transmisiones Juan Carlos Castellanos Leobardo Magadán Rudísimo de 5 estrellas 7 suelas y Gran Turismo soy Julio César Rivera hasta la próxima con el Consejo Mundial de Lucha Libre su atención por favor su atención por favor les pedimos a todo el público su atención llevaremos a cabo en este momento un simulacro por hipótesis de sismo al momento del silbato haremos el repliegue y con la sirena haremos la evacuación les pedimos su atención y su cooperación hacemos repliegue en su lugar guardamos silencio por favor en este momento termina el sismo se hace la revisión del edificio para ver que no haya ningún problema y debido a lo que sucedió vamos a hacer una evacuación al momento de la sirena adelante en orden atendiendo las indicaciones de los brigadistas sin gritar sin empujar sin aventar en orden siguiendo las indicaciones de los brigadistas el paso es ágil continuo no corro no grito no empujo el paso es ágil continuo sin detener no 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 no